Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Let's Look Zero Si hoy estamos viendo un nuevo video que nos encontramos aquí en Lifeboat Y bueno, hoy va a ser un episodio bastante interesante Como os acordáis en el anterior episodio estuvimos haciendo pues este lobby tan guay Y en este episodio lo que vamos a estar haciendo va a ser algo en torno al Nether Voy a estar haciendo una granja, una granja de mobs No sé cuál, la verdad, podría hacer una... A ver si encuentro los spawners que los tengo por aquí Creo que están de... bueno, podría hacer una de Zombie Pigman y otra de Magma Como veis he comprado un montón de spawners de Creepers También podría hacer pues Magma, Zombie, también podría hacer una de Skeletons Son granjas que tengo pendientes que bueno, si apoyáis mucho el canal Y pues si os suscribís y tal y compartís este video pues seguramente la saga Vale, ya que bueno, pues lleva mucho tiempo y si no veo que el apoyo no me sale rentable Pues no voy a seguir haciéndolas, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer hoy yo creo que la de Zombie Pigman, ¿vale? Voy a hacer una granja de 5 stacks de spawners En plan... sí, ¿no? Yo lo veo... yo lo veo 5 stacks de spawners Aquí con los Zombie Pigman pues los vamos... lo voy comprando aquí Voy comprando aquí los spawners Hasta llegar aquí a 5 A 5 stacks Y... pues nada Os dejo con un timelapse porque la verdad es que esto es un poco aburrido Tengo que decirlo ¡Suscríbete al canal! 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 y en cuanto haya terminado de comprar inicio inicio mi construcción que seguro que queda chulísima y 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 bueno 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 he terminado ya la entrada de la granja es tal que esto no sé la verdad me gusta bastante sobre todo el tema de pasar por en medio y además como voy con el fob alto yo creo que queda bastante guay y pues a cada lado pondría un poco una granja y la verdad es que mola bastante vale como veis bueno esa parte de arriba no me termina de gustar voy a quitar este bloque a ver si queda mejor así yo creo que queda mejor así además visto desde arriba es que si no parece muy alto no lo he quitado bueno da igual por suerte tengo un pico con eficiencia 4 por lo cual mino la opción bastante rápido y no sé yo creo que esta entrada ha quedado bastante chula a ver que al fin y al cabo es una granja y literalmente esta entrada voy a construir la granja a la derecha porque la gracia de esta entrada era detectar un poco el límite de la isla vale y literalmente son estos 15 bloques este poste literalmente marca el límite de la isla lo cual me parece un poco triste que la isla del nether sea así así que voy a tener que construir por aquí y luego otra por aquí vale porque tengo que aprovechar el espacio y lo que voy a hacer va a ser jugar con las esquinas pudiendo hacer lo que voy a hacer va a ser un camino a ver estoy buscando aquí donde está este vamos a intentar jugar un poco con los bloques que la verdad es que no los he usado voy a hacer un camino tal que así para dividir es decir tendría la entrada esa que divide entre dos luego este camino que va a dividir entre dos otra vez de tal forma que si hay cuatro lados y dividimos entre dos pues tendríamos ocho granjas en total lo cual está más que bien vale vamos a estar haciendo ocho granjas por cada bueno o sea por el nether vale para el nether vamos a estar haciendo ocho granjas no sé como de fluido irá vale eso ya me he caído por los dos bloques pero bueno el hecho de hacer estas ocho granjas ya depende un poco más del apoyo que le deis a los vídeos y a esta serie así que depende totalmente de vosotros y confío en que lo compartáis así que nada voy a ponerme a construir la granja así que entro timelapse vamos a ver 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 como veis he construido el camino que lo tengo justo detrás que es este muro gigante vale eh voy a matar este esqueleto que me está tocando las danices pues eso he construido este muro gigante que lo que va a hacer va a ser separar las granjas vale eh en este muro gigante lo que vamos a hacer va a ser subir con escaleras de mano queже Ya las pondré luego y he hecho también este almacén, ¿vale? Aún no me he puesto a poner las tolvas, por eso las tengo en la hotbar y bueno, me voy a poner justo ahora. Gracias por ver el video. 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 ¿Y cuál es el problema? Vamos a matar ese base. ¿Cuál es el problema de esto? Es que tengo que extender los spawners para arriba, no para abajo. Porque si lo hago para abajo, los zombies big man que caigan no van a morir, ¿vale? Entonces tengo que extender la granja por arriba y es una liada porque es como volver a rehacer una pequeña parte que he hecho, ¿vale? Ahora en cuanto suba lo vais a ver, pero bueno, esto es un poco como ha quedado la granja después de las tolvas. Estas cosas no producen nada, no entiendo por qué, o sea, no almacenan nada me refiero. Pero aquí sí, luego me centraré en esto, pero es que quiero primero solucionar este pequeño error que ha habido, ¿vale? Con tema spawners. No pasa nada, me la he jugado y no ha salido bien, pero bueno, vamos a reformarlo un poco. Y pues eso, como veis arriba, ahora voy a subir, arriba podemos estar viendo que hay unos bloques de oro, que ahora lo que voy a hacer va a ser quitarlos, poner spawners y encima otros tres bloques de oro. Así que nada, entro timelapse, gente. No pasa 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 nada, entro timelapse, gente. Gracias por ver el video. Pues nada, ya estoy con la granja, ojo, vale, ya he terminado de hacer la granja y como veis se está produciendo aquí pues telita, o sea tened en cuenta que esto es solo una granja, vale, en la que le he puesto 5 stacks que sería 64 por 5 que aquí a lo mental me pilláis un poco desprevenido pero creo que eran 128, 128, 156, 320 spawners y pues bueno produce lo que produce, me hace cierta gracia porque sigo sin entender porque hay una parte de los cofres que no se traslada correctamente los ítems pero bueno, esto es lo que ha producido vale, no es mucho, lo sé, pero es que acaba de empezar a funcionar la granja, o sea acabo de romper los spawners y volver a colocarlos, ¿sabes? y el servidor tiene como lag que pones el spawner y tarda como un minuto en ponerse en marcha por así decirlo y luego ya si que se pone a producir de verdad, entonces bueno hacemos esto tal que así, en serio tío. pues nada, ahora sí que sí, nos vamos a craftear aquí el oro, nos crafteamos aquí los bloques y vamos a hacer aquí barra shop y vamos a venderlo, vale, recuerdo que son 320 spawners y que cada spawner vale 800.000, vale, y sacamos de beneficio 3.204 monedas, vale, esto obviamente es una broma, vale, acaba de empezar la granja y en un futuro se pondrá a producir. este zombie pigman está aquí porque cuando se ha reseteado el server, no cuando se ha reseteado sino cuando me he muerto por así decirlo, cuando me ha expulsado, los zombie pigmans que estaban en el cielo se han saturado su caída y cuando he vuelto a entrar al servidor pues se ha reanudado de tal forma que nos han quitado vida, vale, entonces nada, algo interesante, vamos a matarlos y bueno, como estáis viendo los que están cayendo ahora sí que están muriendo, así que no es un problema mío, lo terminamos de matar, ahí está, a ver si llego, ahí estamos, perfecto. Pues, bueno, me fastidia un poco los lags, los lagazos que da las escaleras estas de mano, pero bueno, no pasa nada, normalmente subo con enderpearls que vamos a hacer barra shop, voy a comprar aquí diamantes, que justo he dicho lo de las enderpearls y he visto mi armadura porque me estoy quitando últimamente mucha vida y es porque no tengo apenas armadura así que me la voy a craftear con vuestro permiso, venga, ahí estamos, ahí estamos, ojo, claro, es que no tengo que craftearlo con esto, lo tengo que craftear aquí, vale, para que no se me pete el juego, entonces voy a tirar esta pechera que ya no sirve para ganar, y nos lo equipamos todo, ahí estamos, full demon otra vez, diréis, encanta de él, no creo que valga la pena gastar el tiempo en encantarme, vale, entonces, bueno, sé que vas mucho más chetado y tal, pero bueno, esta es la granja, la verdad es que me gusta muchísimo, eh, tengo ganas ya de hacer otra, no puedo vender esto, ya, ya haré otra, no sé por qué hay este problema, eh, ah, ostras, lo acabo de ver, vaya hombre, lo acabo de ver gente, a ver, vamos a coger tolvas, acabo de ver por qué solo van los ítems a los cofres de arriba y es que las tolvas están mal colocadas, tío, ¿cómo que lo coman las tolvas? vaya, he roto dos tolvas, van a caer zombie pigmans, lo rompo un momento y justo caen unos zombie pigmans ahí justo por ese hueco y luego acaban de volver a caer, que lo sepáis, venga, vamos a subir por aquí, ahí estamos, un montón de zombie pigmans muriendo constantemente, no sé si lo estáis viendo, bueno, sí, lo estáis viendo que narices, vamos a romper esto y debería coger todos estos ítems, ahí estamos, madre mía, cuánto producen, o sea, quito las tolvas y de repente empieza a caer aquí un montón de ítems, vale, debería, ahí estamos, poner estas tolvas aquí, debería, no sé si centrar todos los cofres en uno solo, ya que como la granja no produce demasiado, aunque claro, no estoy seguro si produce mucho o poco porque tampoco la he dejado de feca, o sea, literalmente lo que habrán pasado habrán sido pues 3 o 4 minutos, o sea, ya veis lo que tengo ahora mismo en mano, tengo 10 pepitas y uno de carne y bueno, porque lo demás lo habrán cogido a las tolvas porque ya os digo yo que esta granja está produciendo mucho más y además que solo he cogido la parte de, bueno, una de las partes, mirad, vamos a ir aquí, bueno, justo se han despauneado, es una lástima, iba a recogerlo, se ha despauneado una tolva también, pero bueno, y ahora sí que sí, está bajando, están bajando los ítems, así que bueno, la granja ya funciona correctamente, pues nada, he estado aquí un buen rato construyendo la granja, lo he disfrutado, espero que vosotros también, esto no sé qué haré, la verdad es que tiene su historia porque la verdad es que con los lagazos que mete, no sé si lo voy a dejar o no, pero bueno, este es un poco el almacén, vale, como veis todas estas pepitas se han producido literalmente mientras nosotros estamos aquí hablando, que no está nada mal, vale, tened en cuenta que son 9 cofres, multiplicad eso, pues cada cosa que veis en un cofre, lo multiplicáis por 9, vale, y pues nada, todas estas tolvas super guay, los zombie pigmans siguen cayendo, por lo cual la granja funciona correctamente, lo que pasa es que los zombie pigmans en sí no dan demasiado loot, los mejores son, los mejores spawners, estoy hablando, son los de creepers, vale, o sea, si tenéis que comprar un spawner que sea de creepers, porque uno, son más baratos que los de zombie pigmans, y dos te dan más recompensa, vale, así que nada, aquí tenéis uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vale, siete de altura, por todos estos spawners, que pues eso, son cinco stacks, y creo que he comprado uno más, cinco stacks y uno, entonces serían 321 spawners, y así es como se ve la isla desde arriba, la verdad es que bastante chula, telita con esta granja, y telita como va a quedar este nether en cuanto pase un poco más de tiempo, entonces si me permitís, la granja queda muy chula, pero ya os digo, cuando esté lleno de granjas, esto va a quedar muchísimo más guay, vamos a subirnos aquí el fob, ahí estamos, para ver un poco más la granja, así desde una perspectiva más lejas, lejana, perdón, y nada, espero que os haya gustado este vídeo, es decir, dejad un buen me gusta, apoyadlo, compartidlo para más, y nos vemos en la próxima, adiós, chao.